Hola como están camaradas de metal, esta es una nueva edición de Heavy Metal Raw TV Es una nueva edición de Heavy Metal Raw TV Es una nueva edición de Heavy Metal Raw TV Y llevar esta gran cobertura de esta gran tocada en la ciudad de Huacho A continuación el informe Heavy Metal Raw TV ¡Eglao! 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 Oh! 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 Para tocar, gracias, nos estamos viendo, fue Brito del Silencio. Gracias por la invitación Hemos venido sin cobrar Solamente un par de longanizas Hemos venido a dos sabismos Junto a infibios Al po' profeta, falso dios Se va a fermentar, le manda a divorciar El vino está en amargo y la muerte la total Mi muerte permanece, mi muerte a mayo, metro Entenderá su puesto, triculo sin terrar La transformación del miedo Del marco, de lo que yo con el apriento La realidad del mundo es el alejo Esquicia a los oídos y los muertos Todos los vampíos de la sangre El vino está en amargo y la muerte la total El vino está en amargo y la muerte la total El vino está en amargo y la muerte la total El vino está en amargo y la muerte la total ¿Fuera a los oídos y los muertos? El vino está en amargo y la muerte la total ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video.